Efraín era un chiquillo cuando sus padres lo internaron en el colegio más famoso de Bogotá y él vivía pensando y soñando lo que le sucedería después, ya que él presentía que sufriría mucho. Luego, al día siguiente, estaba su familia con mucha tristeza al decirle adiós. Junto a ellos estaba María, paciente, y esperaba también despedirse de Efraín. Seis años después, en un agosto, llegó Efraín al nativo Valle del Cauca. Él estaba feliz, ya que era la última jornada de viaje. Efraín contemplaba la belleza de la creación que desde niño él tenía en su memoria. El cielo, los horizontes y muchos hermosos paisajes. ¡Mi señor! ¡Ahí llega el amo a Efraín! ¿Dónde? ¡Qué felicidad, Dios mío! ¡Efraín! ¡Hijo! ¡Hola, hijo! ¡Qué fuerte y sano te ves! Así te quería ver, hijo. Gracias, padre. María. Efraín. ¿Cómo has estado? Esperándote. Me da mucho gusto verte. A mí también. Cuando Efraín le habló a María, se enamoró tanto de ella y la miraba tenazmente. ¡Qué bellísimas flores! ¿De veras? Sí, María. Son para ti. Gracias. La escogí con mucho amor. Fue llevado por sus hermanas a la habitación que tenían para Efraín, para que pudiese descansar. ¡Qué bellísimas flores! María recordó que te agradaban mucho. ¿Querrá María guardármelas? Porque las flores son nocivas en los cuartos. ¿De veras? Entonces me las llevo y te las repondré mañana. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, María. Ahora sí podrás descansar, hijo mío. Hijo, tengo listos todos los preparativos. Y diviértete en estas vacaciones. Y también tengo los preparativos para que te vayas a Europa y a que tus estudios continúan. ¿O sea larga ausencia, padre? Pero sabes que valdrá la pena. Sí, madre. En mi otro viaje tendré mi título de doctor. Sí lo sé, hijo. Ahora descansa. Gracias, madre. ¿Viste sus ojos? Está tan guapo que si no fuera mi hermana, me casaría con él. ¡Ay, Dios! ¡Qué tonterías estoy diciendo! Discúlpame, María. A veces hablo cosas que solo pienso y los digo. Y luego me doy cuenta que estoy errando. Buenas noches, señora. Buenas noches, María. Que descanses. Que descanses. María desde ese momento se enamoró también de Efraín. Después de tres días, Efraín sale junto con su padre a visitar sus haciendas. Él tenía esclavos. Hijo, mira, este valle es hermoso. Sí, padre. Yo no veraba estar en este hermoso valle. Cuando tengas tu título de doctor, va a ser el día más feliz de mi vida. Sí, padre. Por otro lado, tenemos a Carlos, que eran viejos amigos junto con Efraín. Padre, ¿cómo has estado? Mucho mejor, hijo. Padre, me he enterado que Efraín está de regreso. Puedes aprovechar esa visita para ir a buscar a con quien casarte, o con María o con Emma, ya que ambas son muy lindas. Me he dado cuenta que la que me gusta bastante es María, y ahora en mi siguiente visita a la hacienda, voy a declarar mi amor hacia ella. Entonces enviaremos una carta, y así aceptarán la unión de ustedes dos. Y así se unirán la familia, dos familias ricas. Pero, ¿y el amor? El amor viene después, hijo. Durante la fiesta de la boda de Bruno y Remigia, estaban todos bailando y celebrando, pero había una tristeza en Efraín y también en María. ¿Será difícil vivir lejos de aquí, y lejos de ti, María? Para mí también será difícil. ¿Te pasa algo, María? Es que uno se imagina tantas cosas. María tenía muchas ilusiones con Efraín. Tantas eran que ella se había enamorado de Efraín cada vez más. Una noche, María se enfermó debido a un ataque de epilepsia, y fue muy grave. Efraín fue a buscarle un doctor inmediatamente, sin importar lo que le podía pasar. Cuando llegó, estuvo desde la noche hasta el amanecer, esperando a que María se recuperara. Efraín, Enma, Eloisa y Juanito, estaban afuera de la casa esperando respuesta. Efraín, ya lleva mucho tiempo, ¿verdad? Sí, desde el amanecer. Luego al rato, de algún tiempo, Efraín entró a la habitación donde se encontraba María, y estuvo allí, junto a ella, y decía... ¿Cómo pudo suceder esto? María, sin ti no podría vivir. Luego de esto, los padres de Efraín se dieron cuenta de lo que él estaba enamorado de María, y decidieron hablar seriamente con él. Hijo, ven un rato. Siéntate. Este, nos hemos dado cuenta que te has enamorado de María. Así es, padre. Y ahora que ustedes lo saben, quiero pedirle su consentimiento para casarme con ella. ¿Nunca lo oíste? ¿Qué, porque es mi prima? Después de esto, Efraín se fue muy furioso. Luego, tras él, sale su madre a aconsejarlo. Hijo, por favor, comprende el estado de salud de María. En estos momentos, no se le puede llenar de sentimientos fuertes. Te ruego, que respetes la decisión de tu padre. Sí, la respetaré, pero cuando regrese, me casaré con ella, pase lo que pase. Por mientras, haré que María no se entere lo que siento por ella. No te preocupes, hija. Sé que lo harás. Al día siguiente, María se encontraba mejor de salud, y ella estaba peinándose en el espejo. Llega una carta de los padres de Jerónimo diciendo que llegarán a pedir la mano de María para su hijo Carlos, lo cual el padre de Efraín encarga a su esposa de que sea ella quien trate de hablar con María para que ya no sea Efraín el que se case con ella. Después de un día de cacería, todos se reúnen en la hacienda para hablar de la petición de mano de Carlos y María. ¡María! ¡María! ¿Qué pasó, Efraín? Hoy me enteré que te casas con Carlos. No me casaré, nunca lo haré. Se lo dije a mi padre, y le dije que me casaré contigo. Es que siempre estás en mi corazón, siempre lo estarás. Efraín, ayúdame. No te preocupes, solo fue un susto. Siempre te amaré, y eso lo sabes. Sí, María, será nuestro secreto. Sí, Efraín, será nuestro secreto. Arrochándose, vaya. Arrochándose, vaya. Arrochándose, vaya. Arrochándose, vaya. Gracias por ver el video.